En defensa de la dignidad humana, el TSJDF combate firmemente la trata de personas. Sabedor del compromiso existente ante la desigualdad e injusticias que afectan a la mujer, las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal combaten la trata de personas oportunamente y con responsabilidad social, imponiendo a los responsables las sanciones correspondientes a las conductas relacionadas con ese delito. En lo que va del 2015, se han emitido más de 30 sentencias condenatorias por el delito de trata, 23 de las cuales han condenado a 53 personas responsables de las conductas, con las penas contempladas en la legislación penal del Distrito Federal. De 2011 a 2015, se han emitido 104 sentencias por hechos similares, condenándose en ese mismo lapso a 202 personas involucradas. El TSJDF protege el compromiso indeclinable con el combate a toda acción de violencia de género que agravia a las mujeres, por lo que contribuye al progreso social y a la posesión real e integral de sus derechos. El TSJDF, un tribunal comprometido con la consolidación de la justicia oral.